Es una economía libre de mercado, pero también es cuestión de seguridad nacional. Si quieres ser un país independiente, tienes que ser independiente de los alimentos. Tiendo que considerar el cambio climático como una cuestión de seguridad nacional. Yo también. No podrán hacerlo a tiempo como lo están haciendo. Reconocer, adaptar y cambiar las políticas. Miremonos a nosotros mismos ahora. Digamos que este camino en el que estamos es el sistema político americano. Y ves más allá de ese puente allá arriba. Tenemos que pasar ese puente en el próximo minuto. Excepto que esto es en lo que estamos atascados, porque no podemos llegar ahí. Y tú lo sabes tan bien como yo. Conozco gente en sus veintes y treintas que no tendrán hijos porque dicen, no voy a someter a un ser humano a lo que viene. ¿Crees que mis hijos, que son quince años más jóvenes, van a decir de alguna manera, Dios, siempre quise que mis hijos crecían en Mad Max, comiendo lagartos de la carretera y asesinando a sus vecinos para conseguir un vaso de agua? Quiero decir, las cosas se van a romper. Wesley, la pasión que tú y yo y tantos otros tenéis en nosotros, esto es lo que me da esperanza en la democracia y esperanza en el futuro del país. Eso es lo que va a ser necesario para que suceda el cambio. Creo que vivimos en un sistema manipulado. Y creo que es muy difícil salir de este sistema amañado porque el dinero habla. Ayer conduje desde San Francisco por la Highway 5 y son 300 millas de Highway 5 de parachoques a parachoques. Y se puede pensar, Dios, eso es solo una pequeña parte de ella. Así que sabemos que estas grandes zonas urbanas como la Cuenca de Los Ángeles, Nueva York Metropolitana, sabemos que vivimos aquí por conveniencia, vivimos aquí porque la civilización funciona, pero también sabemos que es relativamente frágil. Depende de la energía, depende del agua, depende de la comida, depende del almacenamiento, depende de la seguridad y de que la gente siga las normas y obedezca las leyes. Y basta con que se produzcan pequeñas alteraciones, ya sea por un desastre natural, por el cambio climático, por el crimen organizado o por la guerra, por fuerzas exógenas, y veríamos una catástrofe. Es fácil ver cómo las cosas pueden desmoronarse. Los largos túneles están ahora a oscuras. Los sistemas de comunicación y telefonía se han colapsado. En las autopistas, los coches se detienen si encuentran un lugar con señal. La gente hace cola ante los supermercados, no solo para entrar, también con la esperanza de que abran. Era como si fuera un lugar desierto, porque no tenía cómo comunicarme ni cómo buscar ayuda. No tenían agua, no tenía luz, no había medicinas. La combinación del peso de las pruebas científicas y la dinámica del sistema financiero sugiere que, con el tiempo, el cambio climático amenazará la resistencia financiera y la prosperidad a largo plazo. Todo el dinero del mundo no nos salvará cuando empiece a fallar. Y entonces la gente descubrirá que no se puede comer un televisor de pantalla plana ni un coche de lujo alemán. Es la guerra, y es una guerra mucho más seria que la Segunda Guerra Mundial, porque si perdemos, estamos todos muertos. Quiero decir, tú ya estarás muerto, así que tal vez no te preocupe tanto, pero no quiero que mis hijos mueran de hambre. Me estás descartando muy pronto, por favor, no me descartes tan pronto. Muy bien, 20 años más. Se ve bien, ¿no? Es una gran parte de América, es como un ícono americano. Mi generación fue la de los Beach Boys surfeando USA. Así que ya sabes, el paraíso de los turistas. Pero si yo fuera un turista de otro planeta y fuera como, hola, vamos a visitar la Tierra. Y entonces mi chico de viajes dijera, bueno, está poblada por unos 10 mil millones de monos carnívoros y están armados. Mi objetivo es ver, ver a tus hijos crecidos, educados, casados, y quiero tener bisnietos. Ese es mi objetivo. Vale, si quieres tener bisnietos, lo que tienes que hacer es ayudar a construir ese entorno en el que van a sobrevivir. Quiero que veas los hechos tal como me parecen a mí. Soy un hombre de seguridad nacional. Me he pasado la vida trabajando para proteger a Estados Unidos, la Constitución, nuestra forma de vida y el futuro de nuestros hijos y nietos. Quiero a mi padre, a los dos nos preocupa la seguridad, a los dos nos preocupa el futuro, pero definitivamente hay una diferencia en la perspectiva generacional de esto. Ahora entiendo a su generación porque crecieron justo después de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers. Crecieron en un mundo de más derechos, más dinero. La economía se expandía constantemente. Nos vieron pasar de una sociedad industrial bastante primitiva a lo que tenemos hoy. Ha habido imperios que se formaron y se derrumbaron. Y hace unos 200 años, la humanidad descubrió de repente cómo extraer energía de la Tierra de forma más eficaz. En el comienzo de la era industrial. Y fue el carbón y fue Inglaterra. Y fue una máquina de vapor que podía utilizar ese carbón y se extendió por todo el mundo. Hemos tomado esa energía y construido esta civilización a partir de ella. Y el precio que se está pagando es la carbonización de la atmósfera y el cambio climático. Sí, ese es el final. Cuando dices en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo contribuyó e hizo su parte. Y eso fue hace 75 años. Ahora hemos estado involucrados en una guerra de 19 años. Y en esa guerra de 19 años, se nos dijo que fuéramos de compras y compráramos más cosas. Nunca nos dijeron que ahorríamos nada. Nunca nos dijeron que contribuyéramos al esfuerzo de guerra. Incluso redujeron los impuestos cuando fuimos a la guerra. Así es, dos veces. En las apuestas, la caza siempre gana. Y es un juego amañado. Simplemente es así. No muy diferente del sistema bancario en nuestro sistema político hoy en día. Todo está amañado. La gente no tiene elección en muchas cosas. Si la gente tiene la opción de ir a Las Vegas. Cuando presentaste al presidente, conduje por todo Nuevo México y otros lugares. Todo lo que podía pensar en 2003 era que no podíamos construir una economía basada en striptease, el juego y la metanfetamina. Y hemos hecho un esfuerzo concertado para hacer eso en este país durante los últimos 20 años. Nuestro negocio se ajusta a lo que la gente quiere. Las sociedades americanas produjeron enormes cantidades de ocio. Han intentado recrear la sensación del imperio romano en el corazón de Las Vegas. Y curiosamente es como el imperio romano tardío. Así que es correcto, ya que todo se colapsó. Tenemos la inteligencia, los conocimientos y la conciencia para saber que tenemos que mantener y proteger esta tierra, porque es aquí donde vivimos. Así que amamos la civilización, pero tenemos que cambiar la forma en que enfocamos nuestros esfuerzos económicos. El mundo está sufriendo la peor crisis financiera desde la década de 1930. Se han hecho mucho daño. Escuchan un paquete de 700 mil millones de dólares e inmediatamente piensan que al día siguiente todo va a ir mejor. Estás experimentando una gran pérdida de riqueza. Si se conecta el sistema financiero a los otros posibles choques que están ahí afuera, te das cuenta de que estamos caminando sobre hielo. El pánico viene a través de los teléfonos, los comerciantes solo tratando de apresurarse para llegar al punto de venta, para deshacerse de sus acciones. ¿Sabes lo que la gente construyó durante años, años y años se ha borrado? En algún momento se corre el riesgo de que algo salga mal. Estamos preocupados por la deuda griega. Estamos preocupados por la deuda italiana, la deuda española. Quiero decir, hasta ahora se ha perfeccionado, pero no puedes ver lo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está haciendo detrás. Estamos haciendo mucho con el gobierno de Estados Unidos para mantener el sistema funcionando. Y simplemente no sabes cuáles son los límites. Así que si piensas, ¿cómo podemos liderar el mundo para arreglar la economía y arreglar el clima? Tienes que hacer las inversiones ahora, porque no puedes esperar a estar como Somalia. Somalia no tiene muchos programas de infraestructuras que financiar. No están superando los límites de la tecnología. Y eso no es porque la gente de Somalia sea estúpida. No es solo porque no hayan vivido bajo la guerra civil. Es porque no tienen capital, no tienen recursos. El capitalismo es una organización económica. Es una forma de organizar la economía que se centra en tratar de crear rendimientos futuros por encima de las inversiones que hago hoy. Así que se trata de expansión. Se trata de hacer más en el futuro de lo que tenemos actualmente. Cuando te prestan dinero, lo que pasa es que a los bancos les gustaría cobrarte intereses, no solo por el riesgo, sino porque quieren que el capital vuelva con los bebés, no que se vaya y ya está. Porque quieren asegurarse de que el capital esté aumentando, y así es como construyes riqueza, y así es como aumentas tus activos. Y es esa deuda la que ha permitido que todo esté aquí. Es el acelerador del crecimiento económico. Ahora bien, mientras la empresa pueda hacer frente al servicio de esa deuda, no pasa nada. Pero la deuda de los consumidores si no se puede pagar es un problema. La deuda hipotecaria si no se puede pagar, como hemos visto, es un problema. Y la deuda nacional si no se puede pagar puede ser riesgo para la seguridad nacional. Alexa, ¿cómo evitar una crisis financiera? Esto es lo que he encontrado en Wikipedia. Una crisis financiera es cualquiera de una amplia variedad de situaciones en las que algunos activos financieros pierden repentinamente gran parte de su valor nominal. Prepararse para el futuro cuando el futuro es desconocido es obviamente difícil. Pero hoy estamos dando pasos que claramente van a empeorar las cosas. Las finanzas son realmente hacer grandes apuestas sobre el futuro incierto. Y hay que tener cuidado con hacer demasiadas apuestas, sobre todo cuando hay indicios de que el futuro puede ser muy distinto del presente. Gran parte de nuestra energía está atrapada en el sistema financiero y hemos descuidado la inversión en cosas reales que son necesarias para que el país progrese. Todavía no lo hemos asumido porque el sistema económico y el sistema político no quieren afrontarlo. ¿Alguien trajo unas tijeras? La economía ha crecido, pero las deudas, el endeudamiento de los hogares, las empresas, los bancos, los gobiernos, las deudas de todos estos actores del sistema económico han aumentado mucho más que el PIB. Así que digamos que creo que tal vez en la década de los 70's la deuda total de todos estos actores, los hogares, las empresas, los bancos, el gobierno, la deuda total sobre el PIB era tal vez del orden del 120% y ahora que ha aumentado de manera muy constante en el tiempo, alrededor de 290%. Así que si nadie cobrara durante tres años y siguiera trabajando todo el tiempo y no comiera ni condujera coches ni nada, podríamos pagar esa deuda. Pero importa la deuda. Quiero decir, la deuda importa a algunos en la medida que tenemos un sistema, se llama capitalismo. Y en ese sistema las leyes nos dicen que las deudas tienen que ser pagadas. ¿Cuánta deuda necesitamos para generar un dólar de PIB? Para que la economía genere un dólar extra de ingresos, necesitamos... estamos contando con 3,30 dólares de deuda extra. Un ingreso es básicamente salarios más beneficiosos. Eso es el PIB. También se puede llamar de otra manera. Se puede decir que es el valor añadido, creado por la producción de cosas. Y como resultado de hacer hincapié en el PIB, hemos acabado en una situación en la que el mercado sigue su curso. Hay algunas ventas, hay algunas compras, pero realmente no sabemos lo bien que eleva a la gente. Cuando éramos niños, un dólar de deuda creaba un dólar de PIB. Así que ya sabes cómo es la economía keynesiana. Pones el dinero en proyectos sociales y se recicla de nuevo en la economía. Pero hoy se necesitan más de 3 dólares de deuda para producir un dólar de PIB. Y todo esto ha ocurrido en los últimos 30 años. Así que para crear más dinero, tienes que crear más deuda. Tres veces más deuda. ¡Qué locura! Más del triple de deuda. Es el acceso al crédito y la capacidad de endeudarse lo que no ha permitido mantener esta tendencia del consumo. Por tanto, existe una relación muy, muy estrecha entre el aumento de los ingresos y el de las emisiones de carbono. En Estados Unidos, que ya es de por sí el país que más desproporcionadamente produce y consume energía, el gasto per cápita creció un 42% entre 1990 y 2008, con un aumento del 300% en el gasto en muebles, del 80% en ropa y del 15% al 20% en vehículos, vivienda y alimentos, a pesar de que los salarios estuvieron bastante estancados durante ese periodo de tiempo. Así que este es el toro de Wall Street, que es un símbolo de un mercado positivo, lo que significa que más gente está gastando dinero de lo que gastó el día anterior. Nuestras democracias básicamente se han vuelto dependientes de la idea de que siempre habrá más para todos, que podemos expandirnos, expandirnos, expandirnos. Sabemos que existe una incertidumbre fundamental, simplemente no sabemos qué nos depara el futuro. Durante mi carrera he trabajado en modelización matemática, fui físico espacial para la NASA y participé en grandes proyectos. Estuve en el equipo del telescopio espacial Hubble, como científico. Estuve en una misión a Marte como físico espacial, así que he trabajado en grandes áreas. Cuando la gente dice, ¿cómo sabes que los modelos climáticos que tenemos ahora serán precisos dentro de 30 años? Lo que puedo decirles es que los modelos en los que trabajamos hace 30 años son en realidad increíblemente precisos. Lo que ha pasado con la atmósfera es que estamos viendo este tipo de inestabilidad, algo así como si tuvieras un trompo parado ahí simplemente se caería. Y así estamos viendo este tipo de tambaleo e inestabilidad. No sé exactamente qué tan inestables van a ser las cosas, pero para mí es la volatilidad y la inestabilidad que es aún más preocupante que solo el aumento de la temperatura con el tiempo. Digamos que la inflación se dispara, el mercado de valores se desploma, digamos que hay todo tipo de sanciones a las exportaciones, ni siquiera puedes exportar tu tecnología y todo lo que te queda para sobrevivir eres tú y tu entorno. Sabes, uno de mis objetivos este año era educarme más sobre el cambio climático y tomé el camino que iba a ver ambos lados del argumento. Y lo que fue interesante para mí fue que pude encontrar muy poco en el espacio de negación del clima. Cuanto más leo, cuanto más veo a mi alrededor, más me preocupo. Los funcionarios salieron y dijeron, vamos a tener que liberar las presas. Recuerdo que miré a mi marido, a mi hija, al perro y a la casa y pensé, estoy en medio de una película. Así que tengo 5'8 y el agua llegó hasta ahí. Hasta que te pasa a ti, no crees que esto puede suceder. En los Estados Unidos de América. Y toda tu estabilidad financiera se ha ido. Así que si tenemos, Dios no lo quiera, cualquier otra emergencia que surge, y créanme, que es una fuente de un tipo traumático de pánico que se establece cuando, ¿y si pasa? ¿Y si hay otra emergencia que surge? Entonces no tenemos fondos. Nunca imaginé que todo por lo que había trabajado tan duro me sería arrebatado en cuestión de horas. Y por eso creo que el cambio climático va a tener un enorme impacto económico. Y la riqueza que tienes puede ser erradicada en cuestión de horas. Teníamos una casa aquí arriba en la colina de la que mi mujer quería salir porque era peligrosa. Era peligrosa por los incendios. Y con el cambio climático todo se está poniendo crujiente, así que mejor nos vamos. Nos vamos a un lugar donde no nos vayamos a quemar. Así que nos mudamos a este lugar hermoso y el fuego no nos atrapó. Pero el flujo de escombros después del incendio nos aniquiló. Tenemos como barro cuatro pies aquí, enormes rocas. Estabas aquí, ¿verdad? ¿Cómo saliste? Rescatado por el hombre del helicóptero. Dije a mi esposa, ¿tienes una sábana? Y ella dijo, sí. Dijo, ¿qué vas a hacer con las sábanas? Le dije, voy a escribir ayuda. Ella me dijo, tal vez tienes que escribir SOS. Y dije que es una buena idea. Salí y dibujé SOS en el barro. Y muy pronto vinieron, bajaron a un tipo y dijeron, no estábamos seguros si era SOS o un código de área. Parecía que podría haber sido 805. Y yo dijo, bueno, tengo que trabajar en mi escritura. Pero tuvimos suerte. Bueno, la gente murió. La gente murió por esto. Fue terrible. La gente fue arrastrada por nuestra casa. Y nosotros fuimos los afortunados. Teníamos el dinero para remodelar este lugar. Pero imagina a la gente, luchando en todo el mundo con este cambio climático. Así es como empieza. Lees sobre ello y parece muy lejano. Pero entonces pasa algo y lo tienes encima y se vuelve muy personal. Las palabras no pueden describirlo. Las palabras no pueden describirlo. Los sistemas financieros mundiales están profundamente conectados y basados en la financiación de la vivienda en lugares como Estados Unidos. Así que si usted entra en una situación en la que el dueño de la casa no puede pagar una prima de seguro, no puede aferrarse a su hipoteca por esa razón. Impagos de una hipoteca, entra en ejecución la hipotecaria. Usted tiene una especie de puesta en marcha. El tipo de primeras partes de la historia que sabemos que es muy familiar a partir del 2007 y 2008. Y no somos particularmente buenos en la preparación para tiempos difíciles en el futuro, cuando en realidad tenemos opciones difíciles en este momento. Cuando se encuesta a la gente en Estados Unidos y en el Reino Unido sobre las fuentes de estrés, son el trabajo y el dinero. Alexa, ¿cómo resolver nuestros problemas económicos? Lo siento, no lo sé. Nos dirigimos hacia el precipicio, en términos de cambio climático. Hay una urgencia real en esto ahora, que no se puede negar. Crecí en el corazón del complejo militar industrial. Mi padre se convirtió en general después de que yo fuera a la universidad. Fui a la escuela de servicio exterior en Georgetown. Madeleine Albright fue una de mis consejeras en la universidad y pensé, sé cómo funciona el mundo. Hay gente al mando. Hay alguien con un plan. Hay alguien dirigiendo cosas. Cuando mi padre era jefe de la OTAN y tuve la oportunidad de ir ahí para escuchar el tipo de preguntas con que los senadores y congresistas venían, me di cuenta de que nadie está dirigiendo nada. Y el error de la gran mayoría de nosotros que cometemos es que hay grupos de personas que dirigen las cosas. Alguien tiene un plan maestro. Hay una cabala o una conspiración detrás de todo lo que se está ejecutando. Y simplemente no es el caso. ¿Estamos haciendo todo lo posible para aumentar nuestra huella de carbono? Hola, Wes. ¿Cómo te ha ido en la conferencia? Bien, bien. Bueno, creo que ellos realmente querían escuchar lo que está pasando y cuáles son los desafíos. Y eso es lo que les di. Una especie de lectura de esta cosa sobre Venezuela que se ve. Lo que sucede cuando una economía se derrumba. Colapso total. Quiero decir, fue solo inicialmente los precios del petróleo. Han intentado convertirlo en una democracia populista. Donde ahora Maduro es un dictador y supuestamente la gente como él. Pero en un hecho real, Cuba está ahí. Estuve hace unos seis meses en Colombia. y me estaban diciendo que en realidad los cubanos se están acercando al ejército venezolano y los están desarmando porque no confían en los venezolanos. Esta es la forma en que te apoderas de un país. Te deshaces de las fuerzas del país y pones tus fuerzas de seguridad. Y luego construyes tu fuerza militar extra. Y luego vas a los militares que podrían ser leales al país y les dices, denos sus armas. Así que muchos militares venezolanos se convirtieron en refugiados. Fueron desarmados y enviados fuera del país. Y hay millones de personas que simplemente están ahí. Vivieron ahí, nacieron ahí y luchan por sobrevivir. Nos dirigimos en esa dirección ya incluso antes de que hayamos tenido el colapso económico con grupos armados en las calles. Ayer había 20 mil personas armadas en las calles. Bueno, eso fue solo una demostración. Traer armas. No se traen armas a una manifestación a menos que estés demostrando que te gustaría matar a la gente que no está de acuerdo contigo. Venezuela puede ser un ejemplo de lo que ocurre cuando la sociedad civil se desmorona porque no se tiene un gobierno estable y transparente basado en el Estado de Derecho y no se invierte en las infraestructuras de la manera adecuada. En muchos sentidos, Venezuela es un indicador adelantado en los retos a los que se enfrentará el mundo entero. Muchos como Erimburgos creen que no tienen elección. Bueno, no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay trabajo. Lo que fue uno de los países más ricos de América Latina es ahora el más caótico y peligroso. Pero eso es lo que ocurre en estos países. Pero con estos países te refieres a países que tienen un liderazgo incompetente, países que no cuidan de su población, pero lo compensan estableciendo mecanismos represivos para garantizar su permanencia en el poder. Solo me preocupa que ocurra en Estados Unidos. Tenemos un país como Venezuela donde lo primero que se derrumbó fue su infraestructura energética y ahora estamos descubriendo que no solo el bombeo de electricidad y petróleo. Ahora su infraestructura de agua está colapsando y este es un país que es tropical, que está lleno de agua. El sector energético no ha recibido la información y la inversión que necesita y los expertos fueron expulsados. Dijeron que el sector energético, en particular el petróleo, se está hundiendo y esa era una importante fuente de ingresos para el país. Al mismo tiempo, hay una importante sequía en un país que tiene mucha agua, lo que significa que las presas no pueden producir la misma electricidad que antes. Así que el sector eléctrico, el petróleo y la sociedad civil están colapsados y esto significa que también tienes el colapso de la infraestructura del agua porque incluso si tienes las tuberías, si no tienes electricidad, no puedes operar todo. Así que la tensión severa que significa escasez de alimentos, disturbio, falta de dinero, esto es un problema importante. Estados Unidos y Europa son ricos, pero si decidimos no invertir lo suficiente en nuestras infraestructuras y no preparamos para el futuro, también podríamos sufrir este tipo de consecuencias. El impacto del cambio climático no es una función lineal, es claramente una progresión que se está acelerando en magnitud de forma muy dramática. De modo que cualquier fallo en este punto de la respuesta va a tener, en mi opinión, un impacto crítico más adelante, mucho antes de lo que podríamos anticipar. Es una crisis a punto de suceder, es una crisis que avanza lentamente ante nuestros ojos. Así que cuando ves en una película un asteroide que nos va a golpear en seis meses, pero el señor presidente, hemos estado trabajando en este problema potencial durante seis años. En la vida real, el asteroide acaba con todo el mundo. Lo mismo ocurre con el cambio climático, lo mismo ocurre con toda una serie de problemas que tenemos porque cuando la gente ve algo en la televisión y mira la política, es un juego de confianza. Cuando la gente mira al político y dice, él debe saber de lo que está hablando o ella debe saber de lo que está hablando. Esto no significa que haya un plan real con algún tipo de maquinaria sistemática detrás para producir resultados. Cuando el agua empieza a desaparecer, los costes financieros se irán acumulando. ¿Estás cansado de vivir en una casa como esta cuando realmente quieres vivir en una casa como esta? Vamos a verlo. Tenemos toneladas de propiedades frente al mar y más cada día. Century 22 ahora sirve partes de California. Para aquellos de ustedes que fueron a la montaña y disfrutaron de que 16 pies de nuevo polvo fresco, buen trabajo. Pero como pueden ver, tenemos un frente caliente llegando, así que mañana va a haber 155 grados Fahrenheit. Así que es posible que desees sacar esos piros. Leíste el gran artículo sobre Peter Thiel, que es el tipo que ha hecho una gran fortuna con tecnología, ha comprado y construido bunkers en Nueva Zelanda, porque su plan es que todos vamos a morir y luego van a salir de alguna manera a pesar de que no lo harán. Pero existe la creencia de que su dinero los aislará y protegerá de lo que viene del cambio climático. Siempre ha habido gente que predecía el fin del mundo. Es decir, he oído comparar el cambio climático con una guerra mundial. La diferencia es que sabemos mucho más sobre lo que viene. Ven a nuestro lujoso condominio de supervivencia y no dejes que el Armageddon te desanime. Así que a menos que puedas producir miles de años de agua, aire y comida en tu búnker subterráneo, no lo conseguirás. Y el resultado más probable será que los trabajadores de la construcción probablemente no sindicalizados que pagaste para construir este búnker para ti saben exactamente dónde está y tienen acceso a todas las herramientas para desenterrarte como una trufa. Cuanto antes la gente empiece a utilizar su dinero como una herramienta en lugar de un objetivo en la vida, más rápido vamos a ser capaces de cavar nosotros mismos fuera de este agujero. Ok, entonces papá, sé que no quieres prestar atención y no quieres ser filmado con miniaturas porque no quieres parecerte al tipo de Doctor Strange Love o cualquier otro general retirado jugando con cosas. Eso es exactamente lo que parece. Pero mira, tenemos que establecer algo para que la gente pueda entender cómo funciona. Tenemos una agricultura de comestibles, otra tienda aquí, un banco, un dueño de casa y luego los servicios de emergencia por aquí. Es como la naturaleza o incluso vamos a decir país extranjero o África o en otro lugar. Así que lo primero que tengo que hacer es cambiar la forma en que todo está configurado porque necesitamos el banco entre el club, de campo y todos los demás. Tenemos un sistema financiero enorme comparado con lo que yo llamaría la economía real, que es donde la gente trabaja, produce y vive. De lo que estábamos hablando era de intentar explicar el capital, las estructuras y los seguros y la financiación y las hipotecas utilizando juguetes de niños. Así que tenemos dinero. ¿Va a funcionar? No sé si va a funcionar. Lo primero es que la tienda de comestibles es un negocio y gana dinero y depositan el dinero en el banco. Juan trabaja en la tienda de comestibles y le pagan en la tienda de comestibles. y decide que quiere comprarse una casa. No tiene suficiente dinero de sus ganancias para comprar una casa, pero va al banco y el banco le dice, te daremos el dinero para comprar la casa y a cambio nos darás un pagaré. Tenemos que mirar la casa. ¿Pasa la inspección? Sí, pasa la inspección. ¿Y puede permitírselo en función de sus ingresos mensuales? La respuesta, que sí. Sí. Así que aquí está la hipoteca. Bien, aquí está el dinero. Y, por cierto, esto es así porque en el banco real no están seguros de si el tipo puede pagarlo. Solo dile que sí. Dile que sí, vamos por el dinero. Normalmente pensamos que el banco recibe depósitos nuestros y luego los presta. El balance equivale a una entrada en este lado, otra entrada en este lado. Tiene una especie de reclamaciones para volver. Y si es realmente, vuelve como se esperaba, que hacen un retorno de eso. Y es básicamente hacer dinero de la nada. En los viejos tiempos yo pondría esta hipoteca y yo diría, esto es un activo para mí porque me vas a pagar todos los meses para pagar esta hipoteca. Así que le dices a todos tus amigos que tuviste esto. Bueno, he encontrado una mejor manera de hacer dinero. Así que el banco toma el pagaré y el banco vende el pagaré en lo que se llama el mercado secundario y obtiene una comisión por ello. Entonces, una vez que tengo esta hipoteca y tal vez la hipoteca de muchas otras casas en el barrio e idealmente de otros barrios también, lo meto en lo que llamamos un vehículo de propósito especial que en realidad en términos legales es típicamente un fideicomiso o una corporación. Estos dispositivos de blindaje de activos y luego emites reclamaciones contra estas nuevas cáscaras legales a los inversores. Empaquetan estos pagarés para que haya muchos de ellos y los venden a personas como compañías de seguros o bancos extranjeros y se pueden reforzar lo que significa que puedo hacer préstamos de estas cosas que son préstamos. Sí, porque usted tiene apalancamiento aquí así que usted puede hacer más préstamos así que el sistema siempre genera efectivo. Pueden reducir su riesgo porque no solo están comprando una hipoteca están comprando un paquete de hipotecas en algunos casos solo están comprando una parte de la tasa de intereses de un paquete de hipotecas y así todo esto se llama derivados y todo funciona siempre y cuando exista la expectativa de que el préstamo será devuelto que John en el momento adecuado cada mes dará dinero al banco para pagar su parte del pagaré. Así que la antigua forma en que funcionaba el sistema bancario solía ser el banquero que te miraba a los ojos y te decía eres digno de crédito ¿puedo confiar en ti? En realidad los bancos ya no mantienen las hipotecas en sus libros están vendiendo esas hipotecas para que puedan ser reempaquetadas como otros tipos de instrumentos financieros por lo tanto son capaces de pasar la pelota pasar el riesgo a la siguiente persona. Dependiendo de cómo los califiquen las agencias de calificación son oportunidades de inversión reputadas para los fondos de pensiones seguro sí fondos de pensiones claro ponlos aquí los inversores adquieren una participación en el flujo de caja que los propietarios aportan al fondo común que hemos creado pero también tienen una especie de derecho sobre la casa porque el flujo de la caja está respaldado por la hipoteca de la vivienda así que algo tan líquido tan formidable como este edificio y el terreno sobre el que se levanta puede convertirse en un activo financiero negociable a nivel mundial a través de la codificación jurídica adecuada. Paraíso del abogado Este es su préstamo viaja a través de este sistema el banco tiene el préstamo lo vende se convierte en un valor se convierte en parte del balance de los fondos mutuos del mercado monetario Estos fondos mutuos del mercado monetario básicamente intercambian tu préstamo tu garantía tu casa en un acuerdo de efectivo garantizado y el propósito de ambos el efectivo y el acuerdo de efectivo garantizado y el propósito de ambos el efectivo y el acuerdo de efectivo garantizado es que permite a los diversos actores operar en los mercados de derivados y obtener tasas muy altas de rendimiento a corto plazo. Hoy en día la deuda se trata como un activo se puede negociar a nivel mundial así que hemos hecho un gran salto desde el siglo XII cuando las primeras notas asignables surgieron a tratar la deuda como un activo que podemos simplemente negociar en un mercado global En el fondo hay un valor tangible el mismo valor se utiliza no solo una vez sino dos o tres o cuatro veces en el comercio de sector financiero no se destina a inversiones productivas en las empresas tampoco se destina a financiar la mitigación del cambio climático y la descarbonización El dinero crea más dinero la riqueza crea más riqueza y esto es un círculo que no para de rodar Al fin y al cabo son nuestras casas el valor de nuestras casas las que están respaldando esto el FMI lo ha llamado el sistema bancario en la sombra sombra aquí no significa que sea ilegal tampoco significa que sea necesariamente turbio es solo que está en la sombra porque no hay reglas apenas hay reglas es algo así como el salvaje oeste del sector financiero y un problema con el mercado de derivados es que no hay mercado es como los intercambios de uno a uno entre los banqueros es como si tú y yo dijéramos oye sé para qué banco trabajas y tengo unos bonos y quiero que me los asegures en caso de que cambie el tipo de interés ¿me asegurarías estos bonos? ¿cuánto me cobrarías? me dices un precio yo digo es un buen trato obtendré una bonificación por contratar el seguro usted recibirá una bonificación por recibir el dinero para hacer el seguro pero trabajo en un diferente banco y escuché que acabas de comprar esos y me imagino que yo también podría conseguir porque conozco un tipo en Arabia Saudita o China que pagaría dos centavos más y yo podría ganar 50 mil dólares con eso acabas tan lejos de lo subyacente es como el viejo principio de seguros ¿cuántas personas pueden asegurar la casa de una sola persona? ¿puede cada persona del vecindario poner una póliza de 100 mil dólares en esa casa y cada persona cobrar 100 mil dólares cuando la casa de 100 mil dólares se incendie? como estadounidenses somos miopes y no pensamos a largo plazo y la educación financiera no era tan complicada hace 100 años tenías un poco de dinero y probablemente ni siquiera tenías una cuenta bancaria pagabas tus facturas y pasadas facturas y lo guardaste todo bajo el colchón ahí no está el mío los derivados críticos para nuestros mercados financieros hoy en día son en realidad los que derrumbaron el sistema financiero en 2008 fueron las permutas de incumplimiento crediticio y las obligaciones de deudas garantizadas y el swap de incumplimiento crediticio es básicamente una especie de contrato de seguro que dice si algunos activos en los mercados pierden valor el asegurador tiene que pagarme una cuota y la belleza del CDS el Great Default Swap era que no tenías que mantener el activo tú mismo es como si yo contratara un seguro contra incendios para la casa de mi vecino y esa casa se incendia yo cobro la prima el valor de esas transacciones financieras es mucho mayor que el del capital tangible real que es básicamente las casas de las familias los hogares el valor teórico del mercado de derivados es de 600 millones de dólares y eso es digamos de 8 a 10 veces mayor que el PIB mundial así que en una ciudad estadounidense cuántos billones de dólares de valor inmobiliario o al menos cientos de billones ya no estará ahí al igual que cómo funciona esto cómo funciona eso en el sector bancario cómo funciona en el mercado de seguros el mercado de reaseguros lo que se ha colaterizado de los bienes raíces no se trata solo de diferentes actores que intercambian en diferentes mercados o en diferentes transacciones legales nuestro sistema financiero es tal que tenemos enormes bancos megabancos bancos demasiado grandes para quebrar que muy a menudo operan a ambos lados del mismo mercado los grandes bancos no saben necesariamente cuánto riesgo está dispuesto a asumir su banco de contrapartida en otro país nadie entiende realmente las interdependencias legales que se incorporan a estos contratos y que en última instancia pueden hacer caer todo el sistema financiero el sistema es tan complicado que se pierde la responsabilidad así que el valor real está aquí estas son todas las transacciones que se construyen sobre la economía real luego está Doherty la pequeña ciudad de Doherty no hay mucho ahí hoy solo era un pueblo que una vez tuvo una tienda general cuando yo estaba creciendo tenía la iglesia tenía una oficina de correos pero ya sabes ya no la agricultura y la América Rural han recibido un anticipo de la automatización que está a punto de llegar al resto del país en los próximos 10 años estamos aquí en la plaza del pueblo de Dewey Arkansas y si miras a tu alrededor quiero decir que no hay una tonelada de negocios bulliciosos aquí pero uno de los negocios más activos es el departamento de servicios humanos así que cuando definimos la economía real no olvidemos las granjas el 88% siguen siendo pequeñas granjas familiares así que este es el contenedor de almacenamiento de grano de la granja familiar de mis padres esta es la casa de mi padre va a cumplir 87 mamá tiene 85 han vivido aquí desde 1956 un montón de años y somos un equipo ¿cuántas veces hay que tener lluvias intensas olas de calor heladas a destiempo para que las cosechas no lleguen de una vez protegemos a nuestros agricultores les damos un seguro de cosechas que está subvencionado tenemos servicios de extensión agraria y ellos pagan por ello pero probablemente no pagan su coste total es una economía libre de mercado pero también es una cuestión de seguridad nacional el programa federal de seguro de cosecha se puso en marcha como respuesta a los efectos del tazón de polvo y la gran depresión muchas zonas de Estados Unidos se vieron gravemente afectadas por el Dust Bowl y muchos agricultores lo perdieron todo además de que la mayor parte de América fue devastada por la depresión los agricultores sufrieron agudamente durante ese tiempo muchas partes de las llanuras están completamente llenas de polvo muchos cultivos se perdieron debido al clima extremo debido a los insectos pero es a gran escala como dijo mi padre los eventos a gran escala por lo que todo el mundo se preocupa como una gran sequía creo que en algunos lugares nuestro acuífero está al 20% y en otros al 50% y estamos utilizando más agua que en ningún otro momento tenemos nuestras plantas de bombeo y estamos construyendo canales y esta es la primera fase estamos tratando de llevar el agua a este este bio indio y luego vamos a utilizar eso para el suministro principal de agua en Arkansas vamos a tener un evento de sequía cada temporada de crecimiento no importa si acabamos de llegar como esta última inundación que tuvimos aquí tan pronto como salimos de ese evento de inundación estábamos regando porque nuestro suelo es no es muy profundo tenemos lo que se llama una bandeja dura debajo de ella muy cerca de la superficie lo que ayuda al cultivo de arroz si es muy útil cada día es más caro pensábamos que iba a llegar mucho dinero para las infraestructuras pero no ha llegado y el dinero federal para infraestructuras que viene bueno la forma en que se estableció originalmente fue que el gobierno federal iba a ser responsable del 65% el estado del 10% y nuestro distrito local del 25% y hay mucha gente que se beneficia de esto además de los agricultores que tienen que pagar por ello porque ellos son los únicos que realmente usan el agua supongo que tendríamos que hacer un montón de cosas así a medida que la temperatura aumenta y los patrones de lluvia cambian cuando cada persona con la que hemos hablado sobre la agricultura y los diferentes métodos de cultivo ya sea de labranza o sin labranza orgánica o no cada pedazo de tierra es diferente y cada pequeña comunidad es diferente y el ecosistema es diferente entonces ¿cómo puede un gigante como J.P. Morgan dar servicio a una comunidad como esta? ¿y por qué querrían hacerlo? ese es el resto de la historia quiero decir eso no va a ser un centro de beneficio para ellos venir aquí y mirar a un hombre que está cultivando dos mil tres mil acres buscan unas granjas de veinte mil cincuenta mil acres que puedan justificar pasar algún tiempo en ellas las relaciones con los bancos también han crecido pero solían ser estos bancos más pequeños que conocían a tu padre y a su padre si usted fue a una venta de granja y hola me gustó este tractor y fue de veinte y siete mil dólares solo tienes que llamar al banco y decir hola lo necesito ok está en tu cuenta hace sesenta años si ganabas dinero con una cosecha ganabas dinero y punto si hacías una cosecha pagabas todas tus facturas y podías enviar a tus hijos a la escuela y comprar la comida estabas bien hoy en día usted puede hacer una cosecha y perder sus activos todo el mundo aquí es todo de la familia y quiero decir si hace treinta años cuando hicimos todo esto una cosechadora fue de treinta y cinco mil dólares ahora una cosechadora es de cuatrocientos mil dólares cuando usted está buscando máquinas que por lo que en el momento en que usted tiene sus encabezados y todo para ir con ellas siendo hacia arriba cerca de medio millón de dólares donde más está alguien comprando equipo de medio millón de dólares y apenas estoy llegando a fin de mes se vuelve más difícil cada año el coste de producción y los costes agrícolas o simplemente ser agricultor e incluso pequeño agricultor son casi prohibitivos a menos que tu familia lleve generaciones dedicándose a la agricultura gracias a Dios por una cosecha tan bonita mientras otros han tenido que luchar aquí hay algunos compañeros es con quien vamos todos ustedes están montando con él muy bien, gracias las granjas son similares a ser dueño de una casa tienes que limpiar las canaletas tienes que barrer la acera y lo mismo con una granja que tiene cierto mantenimiento que hay que hacer sobre una base anual para mantenerlo en buen estado de funcionamiento antes de la automatización todo aquí está escrito a mano el 24 de 1955 y todos los días y eso es todo lo que pasó durante ese día todo el dinero que entró hicieron cuatro préstamos así es estos son los préstamos que hicieron ese día y usted ve el tamaño de los préstamos 150, 500 en las zonas rurales de Estados Unidos no solo en la nuestra sino en otras comunidades rurales solía haber muchos bancos pequeños que estaban muy conectados con sus comunidades y con la gente que vivía ahí y tratando de ayudarles a hacer crecer sus negocios y sus vidas así que hay miedo de lo que depara del futuro no eres más que un número un número CUSIP en un bono y aquí es donde tienes que enviar tu cheque cada vez es más difícil para esos granjeros seguir en el negocio porque no pueden conseguir la financiación los precios no mejoran al año siguiente independientemente de las catástrofes naturales o lo que ocurra y así el agricultor se queda cada vez más atrás y hemos tenido varios agricultores que realmente están saliendo del negocio tienen que vender sus propios equipos y entregar la granja a otra persona para que cultive en realidad es algo sobre lo que no tengo control en ninguno de nosotros alrededor de Inglaterra Arkansas tiene ningún control y en la última como en 2008 cuando decían que los bancos no tendrían dinero para prestar a sus agricultores tuve varios agricultores que se estaban tirando de los pelos ellos solo decían vas a ser capaz de prestarme suficiente dinero para terminar esta cosecha y finalmente le dije vete a casa y mira Andy Griffith y deja de ver CNN y Fox y dije por lo que yo sé vamos a tener el dinero y vamos a cuidar de ti tienes que dejar de ver todos los de la cosas para asustarte si sobre eso no tienes control así que un par de semanas más tarde regresó y me dijo sabes que fue el mejor consejo que he recibido en lo que va del año ya no llueve ni un centímetro es tres pulgadas o nada todo es extremo muchas de esas restricciones a los bancos se están eliminando así que todavía tenemos el comercio de derivados no sabemos lo que es hay cientos de billones de dólares tal vez 600 tal vez 800 billones de dólares de derivados en los intercambios de divisas que no pueden ser cubiertos después de 1980 fue Gordon Gekko es un gran tipo nos enseñó que la codicia es buena mira lo que nos ha conseguido es un ciclo en América hay que crear riqueza no se puede crear riqueza simplemente quitándosela a otras personas a través de los impuestos la gente tiene que ser incentivada para crear riqueza y esta ha sido la gran virtud de la democracia occidental durante 300 años pero también ha sido el gran incomprendido así que volvamos a Estados Unidos después de la guerra civil y el crecimiento el crecimiento se hizo de la tierra de gente que fue literalmente asesinada y expulsada era algo como hola hombre mira toda esta tierra libre y es así como se hizo el dinero hay que decidirse a hacer lo mejor en el futuro el capitalismo estadounidense puede ser bastante cruel si nos remontamos a la guerra civil estadounidense y a lo que ocurrió justo después industrializamos América entramos en la edad dorada la gente miró a estos varones ladrones y dijo esto no puede durar y terminamos en el movimiento progresista esta es la era de Reagan fue la relajación del estado administrativo fue un tipo de dejemos que las grandes empresas se hagan más grandes es vamos a hacer dinero hagámoslo todo con dinero dejemos que las organizaciones benéficas se ocupen de la gente olvidémonos de los programas gubernamentales y eso ha funcionado desde que Reagan fue legislado me crearon rojo crecí en una familia roja crecí en los ochentas me enamoré de Ronald Reagan idolatraba a Reagan ve a Reagan y decía quiero su puesto de hecho mis padres me dijeron que le envíe un billete de un dólar desfiguré el billete de un dólar con mi foto la máxima es doveyay no proveyay confía pero verifica lo repites en cada reunión pero yo quería dedicarme a la política quería ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos me parecía fascinante podemos dejar a nuestros hijos con una deuda masiva e impagable y una economía destrozada o podemos dejar la libertad en una tierra donde cada individuo tenga la oportunidad de ser lo que Dios quiso que fuéramos a la gente le gusta decir que la economía es una ciencia pero en realidad obedece a la política Keynes salió y lo analizó vio la necesidad política así es como entendimos la macroeconomía Friedman salió y lo analizó y vio el gasto deficitario y vio el control del gobierno y vio los altos impuestos y dijo que tiene que haber una mejor manera reinventó la economía clásica lo llamaron economía neoliberal cito a Milton Friedman y dijo que que como la economía de los Estados Unidos debe ser juzgado por el número de importaciones que tenemos y no las exportaciones y pensé que tal vez se trataba de un error tipográfico o algo así entonces le pregunté ¿hablas en serio? la economía de goteo comienza en 1980 es por ahí a finales de los 70 entramos en ella pero la conclusión es que tiene dos partes en primer lugar despedir a los policías no a los policías de Main Street los policías de Wall Street déjalos libres deja que los bancos hagan lo que quieran y aquí estamos 40 años en la era de Reagan y la gente está mirando lo que ha hecho está hecho bien ha hecho mucha gente realmente rica ganamos la guerra fría durante ese periodo no necesariamente por eso pero ganamos la guerra fría y Estados Unidos se convirtió en esta potencia suprema pero para el pueblo de América no ha sido tan bueno lo sé sus salarios reales bajaron los salarios reales bajaron y la gente de este país mira hacia atrás y quiere que Estados Unidos vuelva a ser tan grande como en los años 50 cuando el tipo impositivo marginal era del 91% lo sé Ronald Reagan a mi madre le encantaba lo veía todos los domingos por la noche en el GE Teatro al final decía en General Electric el progreso es nuestro producto más importante ¿qué diría el equivocado Reagan si le dijeras que GE gasta más dinero en reencompra de acciones que en RID? en 1950 la recompra de acciones eran ilegales se consideraban una manipulación del mercado ahora los analistas de inversión miran a esa empresa y dicen muchas empresas son realmente inteligentes creo que sus acciones van a seguir subiendo porque tienen un programa de recompra de acciones realmente bueno no hace nada por la economía el americano medio está viviendo del PIB de 1980 está claro que el mundo ha cambiado y que las materias primas que se pueden comprar no son las mismas pero en términos de nivel de vida digamos medio en la medida en que podemos medirlo el nivel de vida no ha mejorado las empresas financian sus inversiones con sus beneficios eso es lo que piensa la gente ahora bien si nos fijamos en las 500 mayores empresas de Estados Unidos el 50% de los beneficios se pagan como dividendos el 50% de los beneficios sirven para recompensar acciones todos los beneficios se disipan se han ido entonces ¿cómo financian sus inversiones? deuda el presidente expresó ayer su sorpresa por el desplome de los mercados su popularidad se debe tanto a la bonanza económica que Estados Unidos ha disfrutado bajo su liderazgo hay más gente trabajando que nunca en la historia nuestra productividad ha aumentado y también lo ha hecho nuestro producto manufacturado no hay una inflación galopante como en el pasado así que como digo no creo que deba cundir el pánico porque todos los indicadores económicos son sólidos pero las señales de advertencia llevan mucho tiempo ahí en las fábricas cerradas de muchas pequeñas ciudades estadounidenses existe la idea de que los multimillonarios crean empleo y eso es economía de filtración el problema es que eso nunca ha ocurrido en la historia no existe la economía de filtración simplemente no existe es realmente economía voodoo cuando pones a las personas más inteligentes del mundo en las finanzas que es lo que hemos hecho durante los últimos 25 años en este país no puedes frenar su imaginación y su creatividad la velocidad y la escala del cambio económico mundial han desbordado los sistemas nacionales de normas y reglamentos así que nuestra primera prueba es acordar una supervisión más estricta y transparente de los bancos los fondos de alto riesgo y lo que se conoce como el sistema bancario mundial en la sombra y así cuando te pones a ello soy un banquero con licencia y cuando los reguladores vienen a mi banco somos un pequeño banco muy simple buscan el SOP buscan la debida diligencia en los proyectos que hemos hecho es bastante fácil usted va a un gran banco o Wells o JP Morgan o Goldman y usted es un habitual como ¿qué es esto? veo estos correos electrónicos y quiero decir ellos no lo entienden porque no están trabajando en ella ellos no lo inventaron es como tratar de enseñar a la gente una teoría de gravedad cuántica cuando han tenido un curso de física en las escuelas secundarias y están inspeccionando a Stephen Hawking o algo así la tierra es como un sistema natural limitado que no puede expandirse eternamente la belleza del código legal y los derivados es que podemos expandirlo hasta donde queramos así que siempre creamos nuevos tipos de activos creamos nuevos tipos de trucos legales y al final los dos sistemas no son fácilmente compatibles si eres muy rico y juegas con tu dinero y lo pierdes en Las Vegas eso es lo que quieres y es tu problema pero aquí si pierden su dinero es nuestro problema el mercado no puede castigar por cosas de las que no sabe nada y no han tenido en cuenta los riesgos de que todo esto cambie las catástrofes naturales pueden tener importantes repercusiones en nuestro sistema financiero por el mero hecho de que repercutirán en el valor de los activos la nueva ley permite a los 12 bancos de la Reserva Federal emitir moneda adicional sobre activos buenos y así los bancos que reabran podrán hacer frente a todas las peticiones legítimas es una moneda sólida porque está respaldada por activos reales y entonces lo que sucede es que hay un evento y luego cuando el evento sucede entonces todo el mundo se despierta y lamentablemente hay lo que llamamos en un sistema financiero el contagio y la gente descarga descargan acciones tratan de obtener el reembolso de sus derivados quieren cobrar sus pólizas de seguro y el mercado comienza a desmoronarse cuando el mercado comienza a caer los enchufes se tiran por todas partes por eso en el caso del cambio climático no se trata solo del impacto directo sino también de la posibilidad de contagio el contagio económico financiero estas opiniones son meras previsiones y como siempre evolucionan con la llegada de una nueva información de hecho hemos dejado claro que rescataremos a estos actores financieros los rescataremos esto no puede sostenerse si funciona solo es porque los bancos centrales entran a comprar activos hace poco se propuso que el banco central europeo empezara también a comprar acciones de empresas así que no solo deuda sino acciones así que estamos socializando efectivamente la obligación de crear rendimientos financieros para los tenedores de activos de capital y eso no puede durar para siempre de donde viene todo este dinero el futuro aunque todos los políticos digan estas son las elecciones más importantes de su vida estas fuerzas no se doman ni se desatan con una sola elección en las noticias de las últimas semanas hemos leído sobre el coronavirus y amigo China está actuando como si esto fuera un apocalipsis zombie la verdad es que me da un poco de miedo ese coronavirus si no me quiero subir a un avión tenemos un gobierno lo suficientemente competente y organizado para manejar este tipo de respuesta no, ni siquiera podemos hacer frente a la falta de vivienda en Los Ángeles sabes lo que quiero decir ni siquiera podemos averiguar cómo financiar adecuadamente nada y mucho menos una pandemia los estadounidenses viven bajo la ilusión de que somos increíblemente diferentes de los demás cuando estaba en la universidad todo empezó a derrumbarse en los Balcanes todo el mundo decía esta gente son salvajes han estado luchando entre sí durante cientos de años es como si acabaran de bajar de los árboles o algo así luego estás ahí y te das cuenta de que esta gente vive en casas que tienen electricidad y garajes para dos coches y frigoríficos y no solo tienen hijos en la universidad sino varias generaciones han pasado por la universidad y todos hablan el mismo idioma y estas personas se mataron entre sí cometieron genocidio 250 mil muertos campos de violación campos de concentración limpieza étnica se trataba de un plan para limpiar étnicamente Kosovo y deshacerse de la población albanesa ¿vamos a tolerarlo? ¿va a tolerarlo Francia? no lo creo al igual que muchos países con un sistema comienza a desmoronarse en su caso fue el sistema comunista y en nuestro caso nuestro sistema capitalista está empezando a desmoronarse y la gente se vuelve unos contra los otros porque algunos líderes piensan todo el mundo está molesto en este momento y puedo motivar a mi grupo para tomar cosas de otro grupo Europa no ha visto tantos desplazados desde la segunda guerra mundial y ese es el tipo de cosas de las que tenemos que preocuparnos con el cambio climático porque ocurre cuando los recursos empiezan a escasear y todo el mundo es humano todo el mundo es propenso a estas cosas tenemos tablas precortadas que podemos poner sobre las ventanas en caso de que haya saqueadores o cosas así para proteger la casa la ONU dijo hace solo dos semanas mil millones en 30 años de acuerdo mil millones de personas desplazadas mil millones de refugiados porque no pueden cultivar sus alimentos como antes debido a la sequía o las inundaciones o al colapso de los sistemas ¿cuánto va a empeorar esto antes de que mejore? creo que la opinión general es que esto va a seguir deteriorándose por el momento las próximas lluvias tardarán en llegar para el mundo esto es algo muy malo porque son miles de millones de personas deslocadas consecuencias económicas masivas puede haber una sociedad que haya tenido tanto éxito material como esta y puede transformarse a sí misma en el pasado los imperios no han sido capaces de hacer esto ¿qué dirían estos romanos? ¿podrían ayudarnos? es improbable la herencia de América es romana todos los hombres que escribieron su constitución habían estudiado la historia de Roma es decir el senado es romano y nos está fallando igual que falló el senado romano ¿sabes? había un filósofo griego que decía que los gobiernos pasan por ciclos pasan de la democracia al oligopolio a la dictadura y se derrumban y se derrumban sé que estamos hablando de Aristóteles pero en realidad no era Aristóteles sino otro tipo fue Aristóteles tal vez fue Polivio no recuerdo quién fue te apuesto dinero es Aristóteles como estamos en Las Vegas te apuesto dinero a que es Aristóteles porque Aristóteles inventó las definiciones de los tres tipos de gobierno y sus alter egos así que tienes una democracia que cuando va mal se convierte en una mobocracia tienes una monarquía que cuando va mal se convierte en una tiranía y tienes una aristocracia que cuando va mal se convierte en un oligopolio se basa en el trabajo de un predecesor ¿cómo se llama el predecesor? tenemos que descubrirlo no sé, dímelo tú lo encontraremos tengo que buscarlo la riqueza se obtenía en gran medida a través del comercio en los almacenes repletos de mercancías procedentes de todo el imperio y más allá eran unos pocos ricos y no muchos los que se benefician de las riquezas y los vastos recursos del imperio este desequilibrio y el comportamiento irresponsable de los funcionarios públicos se convertirían en las principales razones de la eventual decadencia de Roma papá y yo hemos hecho una apuesta y necesito que vea si tengo razón o la tiene él es sobre Aristóteles así que yo estaba bien Aristóteles describió la muerte de la democracia y lo que sucede en las diferentes formas de gobierno a medida que decaen en la edad media sobre todo al principio y durante la transición hacia el periodo medieval en la antigüedad tardía la desigualdad social aumentó más que nunca los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres la razón hay que buscarla en que el imperio romano y su gobierno central no apoyaban a la parte más pobre de la población al contrario de lo que venían haciendo hasta entonces este mismo patrón puede observarse en la sociedad actual la clase media se ve especialmente afectada sufriendo cada vez más la recesión que vivimos desde principios de la década de 2000 Verás Alessia sé también por tus estudios que el colapso del imperio romano fue principalmente un enorme gigantesco colapso financiero en algún momento los emperadores se habían quedado sin dinero hay un montón de diferentes teorías de por qué el imperio romano se derrumbó creo que lo que sabemos ahora es que ha habido un largo declive económico antes de que el imperio romano se derrumbó antes de que las hordas alemanas bajaran y conquistaran Italia y conquistaran Roma en última instancia así que la pregunta es ¿qué desencadenó el largo declive económico? disparidad entre ricos y pobres si ahora estás hablando en latín las grandes desigualdades pueden no ser políticamente sostenibles los gobiernos se financian a través de la deuda o de los impuestos en Roma básicamente ibas y tratabas de exprimir más rendimientos de las provincias que ocupabas o podrías lanzar otra guerra para obtener los rendimientos para alimentar a Roma y alimentar a los que dirigían el sistema en general y creo que ese es el denominador común porque hoy vivimos en un sistema muy diferente así que hoy son nuestros bancos centrales los que están haciendo la operación de rescate una cosa sobre los mercados financieros uno de los poderes reales es si pueden adelantar la acción del futuro al presente si hay una política creíble después de todo a mayor parte de lo que hacen los bancos centrales es efectivamente eso así que los árboles grandes caen con fuerza el mercado puede adaptarse a cualquier cosa siempre que haya claridad transparencia y honestidad y no creo que lo estemos consiguiendo hubo muchas cosas que causaron el problema pero quiero decir esencialmente la estructura de Roma se mantuvo durante mucho tiempo hasta que finalmente se quedó sin medios económicos y sin liderazgo los políticos fueron comprados lo que los fundadores de nuestra república nos advirtieron una y otra vez que si usted consigue ser realmente rico y pierde su carácter moral se acabó bueno ahí es donde estamos porque estamos muy cerca de un momento en el que podríamos empezar a bajar lentamente y si no tenemos mucho cuidado bajaremos cada vez más rápido una montaña rusa será muy divertido tal vez ya conoces la antigua maldición que vives en tiempos interesantes así terminó la última vez excepto que esta vez no serán solo los bárbaros será el propio planeta el que arda en las humeantes secuelas del peor comienzo de temporada de incendios que se recuerda mientras unos buscan soluciones otros quieren culpables intermisión probablemente debería tomar un descanso y dejar que se asiente tomar un intermedio el ingenio financiero forma parte de este sistema desde que los holandeses inventaron la sociedad anónima y el Lloyd's de Londres todo el mundo pensaba que Bernie Madoff era un genio los inversores extranjeros miraban a Estados Unidos y decían Estados Unidos es el mejor es el lugar más seguro del mundo donde puedo poner mi dinero hemos tenido no sé cinco o seis eventos bíblicos seguimos teniéndolos así que tengo que cuestionar la validez del valor y la viabilidad de mi tierra a largo plazo hace poco más de siete años el huracán Sandy pasó por aquí causando decenas de miles de millones de dólares de daños materiales y desde entonces Nueva York ha construido más y más grande y más alto y más caro porque nosotros la gente estamos en el gancho para el costo del seguro si otro huracán viene y golpea la ciudad de Nueva York el programa nacional de seguros contra inundaciones es un programa público de seguros gestionado por el gobierno federal lo gestiona la agencia federal para la gestión de emergencias proporciona seguros contra inundaciones a prácticamente todos los propietarios de viviendas y pequeñas empresas del país la verdad es bastante inusual la mayoría de los países tienen mercados privados de seguros contra inundaciones pero Estados Unidos no es una póliza suplementaria subvencionada por el gobierno por lo que todos los ciudadanos están en cierta medida pagando la factura de los propietarios costeros para construir una enorme urbanización en la llanura aluvial de Nueva York se necesita por supuesto mucho capital los agentes municipales de Nueva York están muy interesados en seguir promoviendo una versión de la ciudad en la que la mayor parte del suelo disponible siga siendo viable para un desarrollo económico continuado porque los impuestos sobre la propiedad son muy importantes ahí como en todas partes El programa original del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones debería tener la construcción en zonas de muy alto riesgo las zonas donde el agua se mueve con velocidad en particular las vías de inundación a lo largo del río donde el agua se mueve al mismo ritmo que el río las zonas de huracanes donde la marejada ciclónica entra la construcción es es casi imposible construir un edificio realmente seguro contra una pared de 14 pies de agua que viene en una marea de tormenta hay un montón de intereses creados que no les importa la industria de la construcción por ejemplo les gustaría construir una casa en una playa mientras la marea está baja siempre y cuando puedan venderla antes de que la marea vuelva a subir y una vez que la han vendido por supuesto el riesgo es ahora de otra persona la forma en que los agentes financieros titulizaron las hipotecas en el periodo previo a la última crisis financiera sigue vigente los constructores quieren minimizar el programa de inundaciones la ciudad quiere minimizarlo quiere mantener las elevaciones en los mapas y luchar contra que cada mapa que sale por el programa nacional de seguros contra inundaciones que causa problemas retraso en aplicación tal vez nunca aplicación las comunidades costeras se encuentran en algunas de las tierras más valiosas del país y en consecuencia la gente va a luchar para proteger su posición de inversión la ciudad no me exige tener un seguro contra inundaciones mi agente inmobiliario no me dijo que tenía que tener seguro contra inundaciones sinceramente uno no mira los mapas de inundaciones cuando se muda a un barrio te enamoras de la casa y el 85% de la gente de mi barrio no estaba asegurada Estados Unidos es especialmente vulnerable a la construcción en zonas físicamente vulnerables y propensas a catástrofes debido a nuestra dependencia de las normas locales en particular para las decisiones de zonificación esto forma parte de los cimientos de Estados Unidos los derechos estatales y los derechos locales y tiene muchas ventajas pero también tiene una gran desventaja y es que los gobiernos locales dependen de los ingresos procedentes de sus edificios de sus residentes que construyen y viven en sus localidades lo que significa que todos los residentes se benefician del desarrollo la política de provisión está tan ligada al valor de la tierra en Estados Unidos que si el valor de la propiedad baja las valoraciones fiscales se ajustan para reflejarlo eso obtiene menos ingresos para la base impositiva lo que significa menos inversión en servicios locales escuelas y transporte público local en Texas no tenemos impuesto estatal sobre la renta esa es otra razón por la que quieres vivir aquí porque es barato pero la gente tributa por sus tierras los mapas que existen sobre donde se producirá una inundación de 100 o 500 años están tan anticuados y ya no son tan precisos que el riesgo y el coste de ese riesgo incluso dentro del sector de los seguros no es tan exacto como debería ser para que podamos apreciar cuál es el coste del clima los agentes de seguros han encontrado la manera de tomar una póliza de seguro y titulizarla y transferirla en una especie de mercados de riesgo de capital por lo que en realidad no están sosteniendo la bolsa lo que significa que están dispuestas a suscribir más y más propiedades lo que significa que la gente puede seguir construyendo en zonas de riesgo no creo que nadie quiera venir a ver la casa y atravesar el agua salada y querer comprarla estos son mis ahorros así es como yo voy a ayudar a mis hijos y a mi jubilación pero ahora como lo compraste en una zona donde está subiendo el nivel del mar puede que esos ahorros no estén tan seguros para convertir sus ahorros en efectivo tiene que poder vender la casa pero ahora nadie le hace asegurará la próxima hipoteca a 30 años ¿qué le pasará a John? John ha perdido sus ahorros para la jubilación así que John está literalmente en la calle la bonita casa que vamos a comprar en Florida para la jubilación esta era su casa en Florida ellos iban a mudarse a Alabama bueno no se van a mudar puede que se muden a Alabama puede que viven en un parque de caravanas las inundaciones implican al gobierno de Estados Unidos de una manera muy peculiar mientras que el incendio es una póliza privada es decir de aseguradoras privadas y lo que está ocurriendo con el riesgo de incendio es que algunas de las principales aseguradoras están quebrando en sucesos como los incendios forestales de California que pueden llevar a un asegurador a la quiebra si tienen pasivos pendientes que superan lo que pueden pagar entonces empezamos a hablar y me hablaste de comprar una casa en Sausalito y qué pasó así que llamamos a la compañía de seguros dos o tres días antes y les dijimos que íbamos a cerrar en unos días y nos llaman y nos dicen hola no podemos asegurar esa casa y yo digo qué y me dicen sí está en una lista de barrios que ya no aseguramos así que estos barrios enteros van a estar sin seguro y también nos dijeron que no saben si van a reasegurar al actual propietario de la casa eso es todo miles de millones de dólares de casas en todo el estado que van a tener un problema de seguros las compañías de seguros aseguran durante un año así que a medida que las cosas empeoran las compañías de seguros definitivamente no van a ser capaces de venir al rescate de esos propietarios de viviendas estos riesgos climáticos latentes y ocultos que pueden existir en diferentes lugares en diferentes mercados inmobiliarios si estallan podrían derribar todo el sistema financiero y ahora mismo esta casa está listada por 49 mil dólares en el pico del mercado llegó a unos 250 mil dólares no son solo los propietarios los que pierden sus activos son los intermediarios financieros los que pierden sus créditos contra ellos son los que compraron las hipotecas secularizadas y otros activos vinculados a ellas como hemos visto en la crisis del 2008 y a menos que estemos dispuestos a seguir extendiendo el mismo cheque una y otra vez tenemos que empezar a analizar si estamos reforzando suficientemente los servicios públicos y la infraestructura en torno a estas viviendas para que puedan capear estas tormentas en el futuro o no deberíamos permitir la inversión de capital que va a estar sujeto a las condiciones del cambio climático de una manera negativa y tenemos que pensar en ello no eso es lo que realmente da miedo porque no estamos endureciendo ninguna de nuestras infraestructuras quiero decir todavía no hay gente pensando en ello pero nadie lo ha hecho todavía desde el punto de vista de una compañía petrolera la mayoría de los principales activos en Estados Unidos y en realidad en todo el mundo están en la costa desde ese punto de vista las instalaciones son tan vulnerables como las casas de la gente así que hay una gran cantidad de infraestructura en altamar en el Golfo de México pero que llega a la costa a un montón de tuberías están justo en la costa y a medida que la costa se erosiona esos oleoductos se hacen más visibles y vulnerables y tienen que ser enterrados a mayor profundidad o construir infraestructuras alrededor para protegerlos así que de hecho si el endurecimiento de la infraestructura los servicios públicos y los incendios se han asociado con eso o las tuberías la gente está preocupada por cómo protegerlos en el futuro la naturaleza va a erosionar los cimientos de nuestra economía así que a veces estoy en un lugar como este y me imagino cómo sería venir aquí sin dinero en el bolsillo huyendo de un colapso económico tenemos mucha tierra pero si tuviera que sobrevivir aquí y no tuviera dinero para comprar algo que me proporcione energía alguna manera de conseguir agua de una tierra bastante seca mientras amamos la naturaleza prístina y nos gusta caminar en ella cazar en ella acampar en ella todas esas cosas las hacemos gracias a la tecnología que compraste en la tienda la tienda de campaña la pistola la linterna el mechero estas cosas están hechas en comunidades humanas en fábricas no por gente que huye no por gente sin capital todo es cuestión de capital así que esto es lo que pasa el capital va a fluir hacia donde pueda hacer más dinero para el dueño un pueblo como este que era un pueblo minero de plata es un buen ejemplo de la teoría del forrajeo donde si eres un animal y estas cosas se traducen en el mundo humano también tienes que elegir entre dos cosas una que es fácil de conseguir y otra que es difícil de conseguir si lo fácil de conseguir vale más eso es lo que vas a ir a buscar así que eso es lo que produce la ciudad de este en auge porque en un momento la plata era muy fácil de conseguir y valía algo y luego cuando el mercado de la plata se desplomó no valía nada así que siguieron adelante para encontrar la siguiente cosa más fácil de extraer estos patrones del capital no cambian con el tiempo el capital siempre va a buscar el mayor rendimiento y tan pronto como ese rendimiento no está dando frutos va a levantar las estacas e ir a otra parte la forma de definir el capital es el dinero que se va a utilizar para crear algo la gente es muy miope solo miran lo que tienen delante y la cartera que tienen ahí como van a ganar dinero a corto plazo como estás Frank así que miramos a nuestro alrededor y esta es toda la capital toda la capital del mundo con sede aquí mismo y supongo que todos quieren vivir más allá del 2050 y así que tenemos que cambiar ¿están llamando a tu puerta para invertir? no, no lo hacen tenemos que buscar el tipo adecuado de inversores para nuestros proyectos y cuando encontramos a los inversores para nuestros proyectos es extremadamente difícil crear el valor o extraer el valor para nuestros proyectos que los inversores reconocen inmediatamente si alguien puede obtener un 15% de su dinero haciendo derivados ¿por qué querría obtener un 5% de su dinero haciendo renovables? porque podrían utilizar la desgrabación fiscal por inversión todo el mundo quiere un rendimiento y todo el mundo quiere maximizar su rendimiento y los únicos grupos que se pueden maximizar su rentabilidad en proyectos de energías renovables hoy en día son los individuos ricos que tienen ingresos pasivos ¿y qué consideramos como individuos ricos? creo que muchos estadounidenses piensan que si alguien tiene 500 mil dólares es un individuo rico hablo de gente que tiene cientos y cientos de millones de dólares en valor neto así que mínimo 100 millones de dólares de valor neto yo diría que sí pero no hay mucha gente quizá menos del 1% de la población que tenga ese tipo de cartera de inversiones o inversiones que generan ingresos pasivos así que cuando no hay inversión en el mercado hacia la tecnología que ayudaría a las soluciones climáticas y las energías renovables y limpias entonces eso se filtra hacia abajo en todo todo el flujo de vida o ciclo de vida todo el flujo de negocio Lord Keynes que fue el fundador de la macroeconomía se hizo la pregunta ¿por qué invierte la gente? y honestamente no hay respuesta lo llamó espíritus animales te puedo decir que la gente tiene aversión al riesgo y después de 2008 cuando voy a estas conferencias de negocios y veo a mis amigos les pregunté al tipo que vale 100 millones de dólares le dije ¿en qué estás trabajando ahora? él dice ya sabes yo solo estoy bastante feliz donde estoy y ya sabes tengo la casa en México estamos cuidando a los nietos y quiero decir él no está invirtiendo en tomar riesgos no está creando puestos de trabajo para el resto de nosotros al menos no directamente esos son los espíritus animales que hay en gran parte de la comunidad empresarial ahora mismo así que la única manera de reemplazar eso es con el liderazgo del gobierno el canal de Erie el ferrocarril transcontinental el canal de Panamá el programa espacial el sistema de autopistas interestatales en ningún caso un grupo de empresarios se reunió y dijo vamos a construir el sistema de autopistas interestatales no fue un sueño que Ike impulsó en 1955 y que surgió de un estudio realizado durante la segunda guerra mundial que demostraba que se necesitaban estas autopistas por motivos de seguridad nacional no se trata de una política partidista nadie tiene el monopolio de la verdad y en los hechos que afectan a este país debemos trabajar juntos Estados Unidos está muy desintegrado tenemos en cuenta estados una nación muchos condados muchas regiones decenas de miles de ciudades todos tienen voz en la forma de hacer las cosas y es difícil conseguir que colaboremos en determinados proyectos a menos que todos estemos de acuerdo en que es necesario y sintamos cierta urgencia por hacerlo si el estudio militar australiano el estudio militar estadounidense y el estudio militar británico son todos correctos tenemos unos 30 años si no hacemos nada hasta que la civilización colapse lo cual supongo que no tiene una buena tasa de retorno correcto así que Wes hay quienes te dirían que podemos estar más allá del punto de inflexión ya yo no suscribo eso por cierto si suscribes eso entonces casi hace que la inversión eólica y solar no sea pertinente qué es lo más valioso del mundo lo más valioso son las reservas de petróleo bajo tierra valen más que el PIB de Estados Unidos más que la bolsa más que las bolsas de todos los países occidentales es petróleo bajo tierra y la gente tiene ese petróleo quiere que se utilice cualquier cosa que oiga sobre Arabia Saudita diciendo que van a ir más allá de una economía basada en el petróleo pero van a moverse a su ritmo y necesitan esos petrodólares para llegar ahí los costes sociales ahora mismo son mucho mayores que los costes económicos de sacarlo de la tierra así que hay que reconocer el impacto social y hacer que la gente que lo produce y lo vende y la gente que lo compra paguen el coste total de su uso y eso significa un impuesto pero ni siquiera hicimos eso con la seguridad porque quiero decir siendo realistas hemos subvencionado a la industria petrolera durante 50 años derribando gobiernos protegiendo las rutas marítimas para ella las rutas del petróleo así que ni siquiera pudimos hacerlo cuando se trataba de hacerles pagar por su propia extracción y seguridad es verdad pero una de las razones por las que no pudimos hacerlo es porque realmente no teníamos la alternativa qué es ese sonido técnicamente no teníamos otra alternativa los ingenieros trabajaron bajo fuego para apagar los oleoductos encendiados por las tropas iraquís en retirada las grasas animales y el cebo ya no pueden satisfacer la creciente necesidad de velas y lubricantes el aceite de ballena que durante mucho había sido el principal iluminante empezaba a escasear sin embargo la demanda de luz artificial aumentaba en 1850 se inventó una lámpara capaz de quemar eficazmente un producto refinado del petróleo en los primeros tiempos de la producción de petróleo se utilizaba energía de vapor para la perforación para los aparejos de los diferentes equipos y esa energía de vapor probablemente se producía quemando madera o carbón así que se utilizaba madera o carbón para obtener petróleo hoy en día utilizamos electricidad para obtener petróleo usamos gas para obtener petróleo así que usamos una forma de energía para obtener otra y ese es uno de los aspectos interconectados de la energía que sorprende a la gente la interdependencia no tenemos una economía que funcione con una sola forma de energía tenemos una economía que funciona con muchas formas 97.103.871 barriles por día en todo el mundo parte de esta ecuación desde luego a corto plazo hasta este periodo de tiempo que te preocupa es modular el consumo y ajusta al comportamiento cultural pero la gente no habla de eso nadie quiere culpar a nadie si quieres culpar a la industria bueno la industria existe porque la gente compra sus cosas o usa sus cosas así que son los consumidores finales vamos a ponerles un impuesto sobre el carbono vamos a castigarles o quizá parte de la ecuación sea que todos aceptemos nuestra responsabilidad y consigamos que se produzca un cambio cultural para volver a donde estábamos hace 20 30 o 40 años podríamos pero es difícil la mayor parte de nuestro impacto individual procede de la vivienda el transporte y la alimentación se trata de grandes problemas estructurales que no pueden resolverse cambiando la marca de las toallitas de papel que compramos vivimos en una sociedad de consumo de energía y hay que ser conscientes de que nada es gratis tenemos que ser conscientes de que todo cuesta energía hagas lo que hagas eso no es lo que parece el espacio público en los Estados Unidos pero me di cuenta que aquí en los Países Bajos todo el mundo va en bicicleta por todas partes y eso no requiere extrañamente gasolina no la pregunta es ¿podemos sustituir los combustibles fósiles por energías renovables? y esta es una pregunta muy delicada suscita enormes debates y la gente se enfada cuando le haces esta pregunta porque no está claro lo que quieres decir si te refieres a que puedes satisfacer la codicia de la gente con energía renovable entonces la respuesta es no si te refieres a que las energías renovables pueden producir una cantidad suficiente de energía para sobrevivir entonces la respuesta es sí estamos en una casa eficiente de energía ahora que hemos reconstruido nuestro uso doméstico por sí solo es el doble del tamaño de la medida estadounidense eso me despertó no puedo contar el número de viajes que he tomado en todo el mundo para los negocios dos viajes internacionales eran igual a un año de energía de servicios públicos en mi casa y eso realmente me hizo pensar en los viajes me hizo pensar en lo que como otra sorpresa para mucha gente es la cantidad de energía que utilizamos en el sistema alimentario en Estados Unidos utilizamos 100 cuatrillones de BTU de energía al año un BTU es nuestra unidad térmica británica un BTU no es aproximadamente el contenido energético de una cerilla de cocina así que en Estados Unidos utilizamos 100 billones de millones de cerillas de cocina al año 10 cuats o 10 cuatrillones de BTU son para el sistema alimentario uno de esos cuats de alimentos es una forma de energía estamos ingiriendo a un cuat de energía de los alimentos en nuestro cuerpo es por 330 millones de estadounidenses cada año los otros 9 cuats es para el resto del sistema alimentario esto es en los agroquímicos los fertilizantes y pesticidas diésel para los tractores la energía para la refrigeración la energía para el secado de los cultivos en los silos almacenes transporte además de la energía para cocinar en nuestros hogares tres o cuatro cuadrantes de todo eso son solo para la cadena de frío es el sistema de refrigeración caminos frigoríficos almacenes frigoríficos y frigoríficos y congeladores en nuestras casas y negocios la energía incorporada a la cadena de frío del sistema alimentario en Estados Unidos es más energía que la que consumen países enteros como Suiza y Suecia juntos en un año la energía contenida en los alimentos comestibles que desechamos es suficiente para abastecer a países enteros lamentablemente tiramos entre una cuarta parte y la mitad de nuestros alimentos comestibles bien Michael aquí estamos estamos rodeados de agua y cuál es la relación entre el agua y la energía la relación agua-energía es de dos tipos por un lado utilizamos mucha agua para producir energía utilizamos agua para enfriar las centrales eléctricas para regar los biocombustibles para la producción de petróleo y gas para producir vapor en las refinerías de hecho si nos fijamos en toda la cadena de suministro energético el agua está presente en todas las etapas nuestro pozo se secó muerto aquí es donde el agua que sería la marca completa no es un paisaje de película de apocalipsis de fantasía es ahora y es real la red podría sobrecargarse si no se dispone de agua para la refrigeración al menos en la forma en que tenemos la mayoría de las centrales eléctricas hoy en día se utiliza calor y luego se necesita agua para la refrigeración las formas modernas como los paneles solares o turbinas eólicas no necesitan refrigeración por agua la vida media de los paneles fotovoltaicos es de 20 años 20, 25 tal vez 30 años sí así que la gente que dice bueno se necesitan 7 años de energía para producir este panel fotovoltaico pero entonces eso significa que usted está recibiendo 18 años de energía libre incluso así te regalan 18 años de energía así que John X public soy como hola quiero poner algo de dinero en su granja solar no hasta que el gobierno se involucre en las cosas nos pongan una poción paripasú con los combustibles fósiles tengo muchos amigos que trabajan en el sector de energías renovables y hay un gran problema en términos de que tienes el acuerdo de compra de energías tienes todos los permisos hechos incluso tienes acuerdos de interconexión pero lo que está ocurriendo es que las empresas de red se están retrasando y no permitiéndoles entrar en la red ¿qué está pasando con eso? uno de los retos que nos enfrentamos es quien tiene acceso a la infraestructura y democratizar la infraestructura es una forma de abrirla para que puedan aportarse más soluciones esto es algo que hicimos con las telecomunicaciones en los años 80 con AT&T AT&T había construido todos los cables y postes y se le exigió que abriera su infraestructura a otras empresas y por eso ahora tenemos tantas compañías telefónicas de larga distancia lo mismo podría ocurrir con la democratización de las infraestructuras eléctricas más soluciones se enchufarían más eólica y solar y tenemos más tecnologías en el camino y aquí es donde realmente importa la planificación a largo plazo y gobernanza estable lo que oigo es que no es un problema tecnológico no es un problema de ingeniería es un problema de ingeniería financiera pobreza energética falta de alimentos desigualdad de ingresos así que ahora nos toca a nosotros formar la política que va a ayudar a salvar a esta distancia en 1941 cuando los Estados Unidos entraron en guerra y la gente guardó latas y aluminio y renunció las mujeres renunciaron a comprar medias de nylon y todo se hizo por el esfuerzo bélico pero la guerra estaba ahí estaba justo delante de nosotros y los jóvenes eran reclutados y enviados al extranjero y las bajas volvían a casa esto es diferente requiere el mismo tiempo de reorganización o compromiso pero por qué no me llamaron yo podría haber hecho algo eso era antes y esto es ahora echa un vistazo a nuestro nuevo lote el lote de soluciones OK con millones de soluciones nuevas y más en camino cada día si buscas algo fácil y a buen precio echa un vistazo a nuestras soluciones de segunda mano cómo cambiar una bombilla o ir andando al trabajo o nuestras selecciones de tamaño medio como la agricultura regenerativa o un precio al carbono o te encantará una variedad de soluciones totalmente nuevas con ese olor a solución totalmente nueva como desapalancar el riesgo climático del mercado de derivados o la batería del millón de millas que llegará pronto escuche uno de nuestros clientes satisfechos Michael ahora estás a cargo de la política energética de Estados Unidos y tienes vía libre ¿cómo podríamos hacer la transición? por razones de seguridad nacional económicas y medioambientales hay muchas razones para hacerlo tenemos que reforzar mejorar y ampliar nuestra red quizá incluso utilizando las autopistas interestatales ya tenemos los derechos de paso y poner líneas por encima o por debajo del suelo crear una red nacional y entonces se extenderá y llegará a las zonas oleadas y ventosas y ya conectará con las zonas urbanas y una vez que tengamos la red podremos enchufar lo que queramos construir primero la infraestructura luego vendrá la energía pero tenemos que poner precio a la contaminación tomaremos el dinero del precio de la contaminación para limpiar la basura así que tomemos los Estados Unidos 6 mil millones de toneladas de CO2 al año poner en la atmósfera y digamos que estamos dispuestos a pagar no sé 30 dólares por tonelada para eliminarlo si no me equivoco eso equivale 180 mil millones de dólares al año suena como un montón de dinero eso es menos de lo que gastamos solo en lidiar con la basura de las ciudades ¿por qué no gastar otros 200 mil millones en limpiar los residuos de la atmósfera? tomemos el CO2 y pongámoslo en el suelo paguemos a los agricultores para que lleven el CO2 a la atmósfera al suelo tenemos que tener más mentalidad de seguridad nacional si se tiene una estrategia concebida para durar hay que fijarse en lo que ocurre en esos horizontes más largos y es absolutamente fundamental harán falta todas las formas de energía y todas las personas para atravesar esta transición de otra forma no lo lograremos estoy intentando deshacerme de este coche pero es como dejar de fumar no es fácil estás tan acostumbrado a ciertas cosas que es muy difícil los romanos habían hecho muchas cosas malas al ecosistema pero no lo habían destruido como podríamos hacerlo nosotros la FEMA calcula que por cada dólar gastado de mitigación de riesgos se ahorran cuatro en costes de recuperación de catástrofes así que ya estamos gastando el dinero existe la sensación de que quizás sea demasiado caro prepararse para el cambio climático pero ya estamos gastando el dinero lo gastamos después de cada catástrofe cuando yo era pequeño había servicio militar obligatorio así que todo el mundo pensaba que tenía una obligación con el país si ibas a la universidad te llamaban a filas ahora es diferente la confianza en el gobierno ha desaparecido la obligación con el gobierno ha desaparecido si pudiéramos tomar algo de ese espíritu de patriotismo y servicio y reconstruirlo para hacer algo por el medio ambiente todo está construido con carbono que sale de la atmósfera necesitamos cien mil jóvenes que renuncien a parte de su verano y se formen y trabajen de verdad en esto podríamos controlar estos escarabajos del pino que están destruyendo el bosque podríamos plantar nuevos árboles pero debería hacerse no solo por la paga como trabajo garantizado sino también por la obligación de cada ciudadano de cuidar la tierra es lo que me gustaría ver suena como si estuvieras intentando inspirar a toda una generación de personas para que paguen por ello bueno suena como algo que dirían los viejos me han dado ganas de ser más luchadora por su bien la transformación es potencialmente emocionante porque podemos pensar no solo en perder cosas que siempre hemos querido sino también en desprendernos de cosas de las que quizás no nos beneficiamos podemos perder para transformarnos en otra cosa no es tan seguro de que las cosas vayan a ir bien pero encuentra la posibilidad de que las cosas tengan que cambiar de un modo realmente dramático la historia nos enseña que hay todo tipo de civilizaciones diferentes y diferentes economías y formas de comerciar por lo tanto en la edad media fue simplemente un tipo diferente de economía claro que se adaptó a la falta de recursos pero eso también condujo a una nueva forma de pensar y de enfocar la vida así que estamos estudiando diversificar los tipos de cultivos que queremos plantar y también trabajar con programas de conservación para ayudar a preservar las especies y el hábitat y dejar que la naturaleza siga su curso y traer de vuelta las especies que necesitamos y que los cultivos realmente necesitan para ser productivos no queremos un huracán o una tormenta tropical ya están preparados las cosechas están entregadas quieren seguir adelante y terminar la gente quiere saber de dónde viene su comida en algún momento tal vez la gente quiera saber de dónde viene su banquero y quién es y si tengo relación con él para que cuando necesite dinero para arreglar algo pueda encontrar alguien y que me ayude quiero decir no se trata de que el gobierno diga a los bancos lo que tienen que hacer o nos digan lo que podemos hacer no quiero decir todavía hay muchas posibilidades deberíamos tener bancos más pequeños básicamente dividirlos y no hacerlo demasiado grandes para quebrar si cometen errores deberían quebrar sin causar una crisis total en los sistemas y probablemente lo que también hay que hacer es introducir normas que hagan imposible que el sector financiero cree dentro del propio sector financiero tanta deuda adicional tenemos que corregir de algún modo esta imperfección del mercado si quieres tener un derivado si quieres cubrir tu riesgo bien pero tienes que tener una exposición al activo subyacente recuerdo que estaba viendo en la televisión después de una gran inundación en Florida y estaban entrevistando a este tipo y dijo mi padre reconstruyó dos veces mi abuelo reconstruyó dos veces y dijo y voy a reconstruir de nuevo y el reportero se volvió hacia la cámara y dijo esa es la manera americana bueno pensé que el reportero debería decir eso es estúpido no puede seguir haciéndolo una y otra vez esa es la definición de locura así que es básicamente la confianza en la gestión monetaria la confianza en la productividad futura de un país lo que nos da confianza en la moneda no la idea de que hay algunos varones de oro escondidos en la reserva federal y así hay un punto de resistencia en que los gobiernos no van a tener acceso al capital para abordar el problema el temor es que si no podemos seguir rescatando el sistema se vendrá abajo con enormes efectos secundarios la esperanza y eso suena un poco cínico pero creo que la esperanza es que probablemente podamos reordenar nuestro sistema solo después de un colapso y creo que la historia de la humanidad es tal que somos incapaces de hacer un cambio realmente fundamental en la forma en que vivimos y la forma en que nos organizamos en un choque nadie lo quiere y yo soy la última persona que lo quiere y si pienso en los años 30 y soy alemán y pienso en lo que pueden ser las repercusiones de una gran crisis simplemente no sabemos cómo saldríamos al otro lado del túnel creo que sin esta crisis no veo suficiente influencia política para alterar fundamentalmente la forma en que organizamos nuestro sistema financiero cuando se produzca el cambio climático habrá problemas reales y será real como usted ha dicho habrá escasez real y será real la llegada de inmigrantes y entonces será realmente roto porque será después de haber tenido ese colapso de la pirámide invertida y entonces es como pedirle a Somalia que luche contra el cambio climático entonces su crítica sería que no afrontamos la realidad y no nos adaptamos a ella correcto mi respuesta es que sigo teniendo confianza en la democracia creo que podemos hacerlo como pueblo creo que podemos hacerlo como sociedad y creo que podemos tomar las instituciones de Estados Unidos que han servido muy bien a este país durante más de 200 años y entrar en el siglo 21 y seguir ayudando a la humanidad a avanzar es un artículo de fe pero es la fe que motiva la acción tenemos casi todas las herramientas y todos los recursos financieros y todas las instituciones que podrían resolver este problema es el tipo de reto que podría unir a la humanidad como nunca antes lo ha hecho me gustaría que hubiera más conversación más tipos de lado opuesto hablando juntos porque todo el mundo se siente como nosotros hay gente que se siente opuesta a nosotros que son igual de justos y todas esas cosas pero deberíamos reunirnos para ver si te reúnes con gente así lo que descubres es que los desacuerdos son bastante estrechos en realidad si eso es lo que quiero decir la gente está mayoritariamente de acuerdo en un 95% pero hay fuerzas en la cultura que quieren agudizar y popularizar esos desacuerdos es una cuestión de naturaleza humana ¿de acuerdo? entonces ¿qué se vende? ¿qué vende? ¿a qué le prestas atención cuando sucede a tu alrededor? conflicto 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 es verdad crear ese tipo de diálogo entre un padre y un hijo esa cosa del amor quiero decir este es mi hijo ustedes deben de tener una conversación salvaje esta es la base de la democracia y el capitalismo no, no estoy de acuerdo el fin ¿qué le prestas atención? ¿qué le prestas atención? es verdad que le prestas atención? ¡Suscríbete al canal! Gracias.